Mascotas, amenlas, no las desperdicien Les pongo un poquito un video de una tortuga Tengo una tortuga, es hermosa, linda, cariñosa, re tierna Y comer, lo tengo, no hay problema por ella para comer Me gusta caminar y caminar muy rápido Impresionante, supuestamente es una tortuga Terrible Amamos a ti calcita Oh, ti calcita Ti calcita, uy, que si es el panador tan grande, ti calcita Uy, honorable mamá, yo me estoy comiendo esta empanada Está como grande para mí, pero bueno, no importa Uy, me estoy atragantando Ay, ay, está como más grande que mi boca Bueno, yo pienso Que pues como que me voy a comer el segundo bocado Summonательноиту Ay, ya, 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 ya Ya sé, ya, ya Vivo, ay, ya sé Vivo Ay, ya sé Me están asalando, bueno, aquí voy, listos, uy, está sabroso, está sabroso, no, el pan completo, yo le quiero hacer el empanazo, uy, gana mi hermano, está carozo. Y chao.